Y bienvenidos sean todos ustedes a su canal favorito de lucha libre independiente La Deslucradora TV, los saluda su amigo Insomnium Y conmigo mi compadre, mi hermano, directamente desde Puro Luchador, El Abu Que ha ido banda, como andamos, estamos aquí viendo esta lucha Y yo estoy muy enojado, porque me están manoseando mucho a mi mujer, a mi esposa Y pues es que el día de hoy, Silver Star Promotions aquí en el Majo Evento Presenta este encuentro super salar, donde por una esquina vemos a los novatos Estos buenos novatos que la verdad están haciendo muy bien las cosas Mira nada más Como es Exor y como es el Ducati Boy Acompañados de la princesa, de la dueña de las quincenas, del puro luchador, la Pimpinela Escarlata Mi Pimpinela favorita, ella va a ganar, te lo puedo apostar Pues mira, la tiene muy difícil porque enfrente tenemos una tripleta de rufianes y de malandrines Como lo son Memo Valle Tenemos también a Toscano, quien miramos muchos años en el Consejo Mundial de Lucha Libre Bajo el nombre de Tarzan Hoy Y pues ni más ni menos que al ídolo de la terraza Elma, Furia Azteca No, no, ellos no son nadie comparados a mi esposa, la que más quiero No se compara ni nada con todo, nada Pimpinela es lo mejor que puede existir Pues vamos a ver como les da, porque aquí ya estamos viendo las acciones Arriba del cuadrilátero, como entra a la bestia Memo Valle Este luchador, oriundo de Guadalupe Nuevo León Cómo se está ahí dando contra Ducati Boy Este joven, que la verdad está haciendo muy bien las cosas en la empresa donde se presenta Y pero Memo Valle, ya le hizo arreglar la lona Y como referes, ni más ni menos que el señor El que nunca refería a borracho, el tracaloso Y el otro señor que ya está cumpliendo sus 200 años como referee profesional El señor Don Ramón Don Ramón, saludos Don Ramón Oigan Usted está más viejo que mi papá, Don Ramón Pero mira, cómo me están maltratando a mi Pimpinela ¿Por qué son así? O sea, no me gusta, ¿por qué? ¿Por qué son así? Hay Furia Azteca ahí, levantando todo Y sí, yo soy el mejor Nada Que se vaya la fregada Furia Azteca Vamos a ver si es cierto que se le dice en persona Porque es medio margaro Mira ya, le metió tremendo requetazo a Exor Este nuevo luchador Que tenemos un poquito más de un año que lo empezamos a grabar Recuerdo su debut ahí en Roy Macaulista y su show Pero mira, ahí ya se lo agandallaron Al son de tres contra uno Yo creo que estos técnicos ni les van a durar a los rudos el día de hoy ¿Tú crees? Yo digo que... Yo digo que para mí, bueno Para mí el toscano sí trae Es bueno Pero... Pimpinela Tiene más Pues no podemos dudar de la experiencia Y de la calidad del luchador de Pepino en Escarlata Pero pues tienes que estar de acuerdo Estamos hablando de tres Mira ahí Don Ramón ya empujó Ahí le está echando la mano a Memo Valle Entonces ya no son tres contra tres Ya son cuatro contra tres Se quiere meter Pimpinela Pero no la dejaron Ya le hicieron bolita entre los tres Rufiandis y Malandríguez Ya le está dando Uy, eh, qué onda Eh, señor Abus Se me hace que Ya quisieras tú ser Memo Valle En esos momentos Y órale Es horario familiar Pimpinela Es horario familiar Recuerda eso Ya habíamos arreglado eso La verdad Pues ahí Ahí te encargo Los problemas maritales se quedan en casa señores Y pues yo creo que tiene mucho que explicar el señor Pimpinela De aquí con mi compadre todavía que le va a pedir un aguinaldo Pues yo creo que A ver cómo le va En casa Pero vamos a enfocarnos en la lucha Ahí tenemos a Ducati Boy Que se está enfrentando Esos luchadores que yo creo que tienen mucha, mucha experiencia A ver, contra la esquina Exor Le da un apoyo Lo saca del ring Memo Valle se queda Viendo estrellitas Y mira, parece que van a empezar la rendición, eh Ahí tenemos un tabla marina Ducati Boy se lanza Y nada Memo Valle rompe el castigo Uy, qué buen raquetazo Se lo puse a mi compadre Furio Esteque Mira nada más Es una ronda de raquetazos Increíblemente Y yo nada más veo a Don Ramón Que está dormido Ah no, si está Don Ramón todavía No, déjalo No lo vayas a despertar Pobrecito Es su tiempo de la siesta De la tarde Van a volar Y nada, Toscano El poderío de Toscano Pero ahí viene Pero ahí viene Tu mero mole Raquetazo, raquetazo, raquetazo No le vayas a dar un beso Y se va contra las cuerdas Pimpi La regresa Lo salta Ahí va otra vez contra las cuerdas Y para abajo Toscano Y mira ahí Mi Pimpi Está poniendo en alto El nombre que tiene La jerarquía Que ha mantenido siempre Y mira nada más Lo que va a hacer Vámonos Un lazo Desde la tercera cuerda Hace cuánto no veías Que los luchadores Hacían ese tipo de De llaves Pues la verdad Pimpinela Es un sueño característico Ya quieren hacer El control de tres No se dejan Uno Dos Y rompen Nada para nadie En este entonces Recordemos Que estamos aquí En Educadora TV En vivo Bueno no No es en vivo Perdón Es postproducción Señor productor Ya no me deje tomar Y se cae la Pimpinela Ya los vio todos muertitos Uno Dos Y nada para nadie No Para mí Pimpinela Va a ganar Este combate La verdad ¿Por qué? Porque es Pimpinela Es Pimpinela Escarlata Y agua El más Déjame Aviento la libreta De lo que apuntamos Y al grito Del que no corre Es pipilullo Pues ahí están corriendo todos Eh ¿Por qué se quedó parado Toscano? ¿Por qué nadie quiere beso? No Porque dijo El que no corre Es Bueno Y ahí se pone a bailar La Pimpinela Déjalo No me le digan nada No me le digan nada Es una diva Cachetadón Cachetadón Y otro cachetadón Y otro cachetadón Y cachetadón Para arriba y para abajo Y le quiero al tracaloso Y nada Ándale tracaloso Ya te descubrimos Tus mañas Y ahí no los Mira los quieren separar Parecen perritos Écheles agua fría Echeles agua fría Y Minala No los quiere soltar Pero bueno Ahí están las generalidades De la Pimpinela Que ya se llevó Tremendo patadón De Furia Azteca Y vamos a ver Qué están haciendo señores Ahora sí se quedan Dos contra dos Estamos viendo a Furia Azteca Y Memo Valle Contra Exxor Y Ducati Voy Vamos a ver Qué hacen Van para afuera Y esto se pone bueno Señores Vamos a ver Por qué estos señores Vuelan y vuelan muy bien Ahí van Tremendo tope Por parte De Exxor Ahí vemos la repetición Tremendo tope De Ducati Boy Y se los llevan Y va ahora sí Tu vieja y tu otra vieja Ahí van Ya están listos Vamos a ver Quién va a rendir Quién va a rendir No No me le pegues así No Ahí está No Y Me engañó Ahora sí le puedes pedir El divorcio Lo tenemos todo grabado Y faul ¿Dónde le pegó? Señores No puede ser Y el tracaloso Le cuenta uno Le cuenta dos Y le cuenta tres Pero no Tardé más en respirar Que no que el tracaloso Contro las tres Y ahora sí señores En este encuentro Se llevan la victoria Salieron vencedores Los rudísimos De cuatro suelas Estamos hablando de Toscano De Memo Valle Y de Furia Azteca Y nos despedimos Señor Puro Luchador Nos despedimos banda Nos vemos en el siguiente episodio De La Desnocadora TV Nos pueden seguir en tus redes sociales Desnocadora TV En todas las plataformas Puro Luchador Todas las plataformas Y yo me voy Con el corazón roto Porque Mi Pimpinela Escarlata Me rompió el corazón Pues tú te fuese Con el corazón roto Pero creo que Pimpinela se fue Con otra cosa rota Después de ese foul Que le aventaron Y pues igual Síganos en las redes sociales Estamos como Insomnium Y también saludos Al mascarero Que no pudo venir Porque después De que vio a Pimpinela Pues ya no se puede sentar El señor Y vamos señores Hasta la próxima Nos vemos banda Chao Pimpinela 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 A la cultura de lucha, si quieres, tú y yo, todos, mi mano en la mano, es un conmigo, o conmigo, o sinmigo.